¡Hola, hola! Yo soy Sofía y bienvenidos a Mi Mundo. Estamos de nuevo por acá. ¡Qué alegría verlo! ¿Cómo están ustedes? Yo, como ven, estoy en la cocinadera que me gusta. Sí, me gusta verlo. Pero vine por acá porque les quiero hacer un videito, un history time que yo les había, no, no les había prometido, pero en el video que puse sobre los tips de la maternidad o contándoles un poco sobre lo que yo había vivido en mi experiencia en embarazo que les voy a dejar la energía aquí arriba, pues en ese videito una persona me comentó lo voy a estar poniendo acá abajo y poniendo un beso de inmensa y un saludo a esta suscriptora. Ella me dijo que hiciera un history time de cosas que me habían pasado en el embarazo. Y les cuento que esos videos que hice no tuvieron tantas pistas, tal vez no tuvieron tantos likes, tantos comentarios como otros videos que he hecho. Pero esos videos me encantan. Realmente, ser madre tiene sus magias, tiene sus dolores, pero lo más importante es siempre ver personas como nosotros. Eso es una valentía, una fortaleza. Una vez más les vuelvo a agradecer a todos los que me apoyan, a los que me siguen. Seguimos subiendo. Les espero que en lo que quede ya de este mes, lleguemos a los primeros suscriptores a dos por 320, me parece. Que por favor suscríbanse en ese botoncito rojo, que es totalmente gratis, que dice suscribirse. No piden la campanita para que les aparezcan las notificaciones. Compartan y comenten. Por favor, que tenemos que seguir creciendo. En este mismo momento lo que estoy haciendo es el almuerzo. Estamos haciendo eso. Hoy no he tomado café, pero estoy feliz porque me lavé la cabeza y me peiné. A ver, les cuento. Yo sí me lavo la cabeza constantemente. No sé, no sé, cada una semana. A lo mejor hay que lavarse de café. Yo me lavo una vez en una semana. El punto de lavarse de la cabeza es que tengo que desenredarme y desenredarme es insoportable. Porque cuando tienes el pelo crespo, desenredarse es insoportable. Yo le hice un short sobre eso, sobre el pelo crespo. Es muy cómico. Que no hice Instagram, así que también vayan a verlo. Por eso tienen que suscribirse para que puedan verlo. Y tienen que seguirme en Instagram. Miren, aquí está mi Instagram y tienen que seguirme. Bueno, entonces les decía que estoy feliz porque, miren, estoy peinada. Esto es una tragedia porque cuando ya pasan dos días el pelo se me vuelve a enredar. Y volvemos para el mismo show. Y bueno, ya, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Yo les había grabado un video. en un área que Douglas preparó específicamente para mí yo voy a coger y les voy a enseñar de todas maneras esa área ahora mismo esto es el trípode con la cámara aquí está el gimbal que es como un palo de selfie el micrófono con el adaptador él me montó como esta parte de aquí que ven como veniendo el fondo verde que es mucho mejor para el tema de los recortes y esas cosas y bueno aquí tengo como muy regado ahora pero eso estaba muy organizado están las cosas del estambre, mis agujetas y también tengo ahí algunas cosas de maquillaje porque cuando hago los reels a veces lo hago aquí entonces aquí tengo las pinturas cuando yo hago las cosas de pintar que son los tinejones y algunos cuadritos y cosas que yo vivo inventando para acá para mí misma, para consumo personal Bueno, la historia de hoy que les voy a hacer va a ser sobre el momento antes de dar a luz es decir los primeros días, los últimos días, mejor dicho antes de dar a luz, el día que di a luz y los días después nos vamos a ubicar en marzo 21 porque yo di a luz el 31 de marzo del 2021 una ciudad, así que vamos a comenzar la historia el día 22 de marzo el 22 de marzo era el cumpleaños de una amistad de nosotros hacemos el cumpleaños aquí y Dula se emborracha yo recuerdo que yo estaba muy nerviosa porque a ver Dula se emborracha en su vida y yo también me emborracha pero bueno, en esa etapa estaba embarazada y todas esas cosas y él también, como son las personas borrachas como que se estaba haciendo el desmayado y esas cosas y bueno, yo me puse muy nerviosa y bueno, yo me puse muy nerviosa y cuando me despertaba otro día tenía un poquito de dolor el dolor era una bubería aparentemente hasta que fue pasando el día a aclarar que yo tenía fecha probable de parto el 5 de abril eso se calcula en el caso mío fue por la menstruación y se comprueba con la ecografía que te realizan en las 13 semanas de tu bebé pero por ejemplo las mujeres que la fecha de menstruación no es confiable acá por ese, por la ecografía cuando es así, la fecha probable tiende a variar mucho pero en el caso mío es como que muy certera porque era por la menstruación y yo la tenía muy irregular bueno, es que el otro día empiezo a soltar como un estilo de flujo con líneas de sangre y bueno, me puse a buscar en internet y descubro que si era el tapón mucoso voy para el hospital porque bueno, me puse muy nerviosa y cuando llego me dicen que no, que no tenía nada que no tenía contracciones todavía me explican más o menos cómo es que debía contar las contracciones en el caso de tenerlas y me dicen que eso que estaba soltando era un flujo normal como porque yo tuve todo el embarazo síndrome de flujo vaginal y entonces como que era asociado a eso mismo que todavía no era el tapón mucoso me tenía que hacer exámenes para comprobar que no tuviera preeclampsia o que no tuviera el riesgo de tener preeclampsia entonces ya me hacen todos los exámenes y los exámenes por suerte dieron bien pero en ese mismo momento también me chequeaban me hacían ecografías y las ecografías seguían dando todo perfecto yo no me sentía perfecta, me sentía súper cansada con mucho peso con unas ganas de ya acabar de dar a luz que no podía en enero me habían sacado las fotos para tirármelas de embarazada pero resulta que no pude ir porque me coincidió con una consulta médica y para el día que se pudo cambiar fue por el 30 de marzo a río de verdad porque no sabíamos si iba a ir al 30 de marzo porque hay más primarizas que se adelanten y otras que se atrasen y bueno por suerte el 30 de marzo me desperté súper contenta porque yo sí tenía mucha ilusión de poder hacerme estas fotos a las 12 de la tarde fuimos para allá Daviana, mi mamá, mi suegra y Duras ahí no fue que hice marumacas pero sí tuve que agacharme tuve que sentarme para tirarme aquellas 15 fotos pero yo estaba muy feliz llevaba nada sin maquillarme, creo que estaban embarazos sin maquillarme así que me quedé tan bonito, me quedé sin el pelo y ese tipo de cosas y estaba muy contenta ahí sí no me sentía ni cansada, ni con peso, ni con chazón, ni con nada ya nos tiramos las fotos, venimos para acá, para la casa ya llega la noche, nos acostamos a dormir ya ese día ni comí casa y como a las 2 de la mañana me despierto porque tenía mucho dolor de estómago ya despierto a Duras también, voy al baño me vuelvo a acostar y cuando me vuelvo a acostar a las 2 y media me vuelvo a despertar con dolor ese dolor en ese momento no era intenso, eso se los aseguro lo que pasa es que ya era una cosa que yo siempre me percataba que era constante es decir, venía, iba y venía pero que al mismo tiempo hay un gato que viene todos los días acá a la casa y ahora está pasando por él cuando llegamos al hospital a las 3 y media por ahí, casi las 4 de la mañana llegamos al hospital, me atiende, el mismo médico que me había atendido todas las veces que yo había atendido en el hospital que por cierto era una persona muy pesada vuelven a atender, eso te ponen en una camilla y te revisan, te hacen como el tanto y una enfermera viene y te mire después como tienes la contracción en ese caso me dijeron que yo no tenía dilatación primero me dijo que no me iba a quedar ahí ingresada porque todavía nada más tenía una contracción en 10 es decir, una contracción cada 10 minutos y debían ser por lo menos más de dos contracciones en 10 minutos o sea, dos serían una cada 5 minutos y bueno yo le dije que no me iba a ir para mi casa que yo me iba a quedar ahí porque yo realmente sí me sentía sin el dolor era insoportable, muy 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 fuerte y él me dijo que bueno, que está bien bueno, la enfermera más o menos me defendía y le dijo que sí esa contracción era un día pero era bien fuerte lo que estaba bien que me iba a quedar, pero me iba a quedar en el pasillo porque no había cama, hubo una camilla en el pasillo en un salón de las mujeres creo que eran diabéticas pero que demoraron para ir como dos semanas todavía o para mi fecha probable que era el 5 de abril no iba a parir en ese momento ya yo entro, me subo para arriba en ese salón que yo estaba, la vi embarazada de 5 semanas 20 semanas, es decir, eran de tiempos menores que al que yo estaba las acompañantes solamente podían estar hasta las 7 de la mañana y de ahí no podían entrar hasta la 1 de la tarde yo me quedo ahí sola, me llevan a hacer el ultrasonido cuando me llevan a hacer el ultrasonido el ultrasonido vuelve a dar bien vuelve a dar, esos son como datos cuando tú haces una proporción que pones 1 sobre 5 o ese tipo de cosas, bueno ahí había algo que era 8 sobre 8 y mientras diera 8 sobre 8 era que todo estaba correcto en cuanto a la vitalidad del bebé y en el caso de la placenta me seguían dando 1 por lo tanto la placenta todavía madurado y era como que el bebé no quería nacer o no le tocaban a nacer todo yo miraba un reloj que había y yo contaba las contracciones y decía, Dios mío, seguimos con 1 en 10 y yo lo que quiero, o que se rompa el reloj o que pase a ser 5 en 10, 20 en 10 las que se han enviado, que no pueda más el dolor ya yo realmente no sabía ni que quería me costaba tremendo trabajo bajar de la camilla y recuerdo que en una de las tesas que bajo para ir a hacer flip, que tenía que pedir permiso porque yo estaba en el pasillo en uno de los cubículos que había como que me quedé viendo así como estrellita parece que por el cambio de movimiento y me asustó mucho llamo a las que estaban ahí, a los médicos que estaban los estudiantes de medicina con los médicos resulta que una de esas personas era una amistad mía y me toman la presión, que si yo le digo ay, yo no puedo más y tengo muchos sangramientos y bueno, ella habla con uno de los doctores esto era como decirlo a las 10 de la mañana, pues ya entonces ya cojo y sé que hay música de fondo pero no se preocupe entonces ya estoy gritando no hay que escuchar las imágenes esa amiguita mía va y le dice a la autora a su profesora o no sé dice mira, ella se siente mal dice que tiene mucho sangrado bueno pues entonces me dice, ah, también lo vamos a revisar hasta ese momento mi nadie me había revisado ya que no hubiese sido ahora que llegué y la ecografía que me hicieron entonces cuando me revisan me ponen, me pongo al estudiante a revisarlo que se equivocó y me lastimó con el especulo y bueno después la muchacha me dice al estudiante bueno ya, la voy a revisar ya porque no lo estás haciendo bien me pone a revisar y me dice tú no deberías estar aquí deberías estar en perinatal porque tienes tres de dilatación nosotros bajamos llamo a mi mamá y yo mami tengo que bajar para perinatal ven para acá llámame eso la amistad con sus compañeros me ayudan y bajamos para perinatal entonces me ponen ahí con mi mamá mi mamá llega y bien, llega en el horario de almuerzo ya me trae almuerzo que todo el mundo me mandó Douglas, mi abuela, ella y a mí toda la comida me daba un asco y una repugnancia porque me sentía tan mal y me acuerdo que nada me tomé dos cucharadas de una sopa me tenía que sentar ahí como en mariposa esa posición de mariposa con los pies así era buena para las constraciones y también te ponen un cinturón de la barriga que si tengo alguna imagen le voy a poner aquí el cinturón que está conectado a una pantalla donde se van viendo las frecuencias de tus constracciones para, con el tema de la dinámica porque si cumplió la dinámica que debe ser te pasan para preparto porque ya estás al parir ya me ponen el cinturón y seguía mi dinámica de uno en diez recuerden que uno en diez es una contracción cada diez minutos nada, eso no iba nada, no venía ni nada yo iba al baño cada cinco minutos a hacer pipi a que me dolió la barriga yo no sabía ni que tenía mi mamá va y le dice a la enfermera a las tres de la tarde mi mamá le dice mira, él está aquí desde las dos del día no la han revisado ella dice que le huele mucho yo parí dinámica prácticamente le dice mi mamá a la doctora por favor revisenla la enfermera nos vio ahí tremenda buena como decimos nosotros los cubanos pero al final accedió un médico que era un ácido de grapa súper pesado que no me dirigió ni la palabra pero bueno me suben en una camilla y procedo igual a hacerme el tacto a revisarme yo cojo y le digo ¿cuánto dilatación tengo? y el hombre me inyoró totalmente pero la enfermera que estaba me había escuchado y cuando me sacan el sillo de ruedas porque me dejan allá afuera me dice mi vida tienes ocho de dilatación vas para preparto porque ya estás para parir bueno ya mi mamá tiene que recoger todo lo llevan para un salóncito que es como el salón de vestido donde te visten te visten con la ropa que tienes que estar para poder parir porque en esa área no puedes llevar ni aretes ni cadenas ni puedes tampoco llevar celular ni nada de esas cosas con una mamá de casa que te ponen a ti y a tu acompañante en aquel momento se podía llevar acompañante recuerda que después pido la parte COVID y eliminaron el tema para acompañante en estos momentos no sé si se puede hablar pero yo decía pero tan tan grave y tan rápido todo así hasta ahora me han dicho todo el día de que yo me voy a durar dos semanas es decir yo estaba aturdida porque yo decía no puede ser si me han dicho dos semanas ahora en el momento un bloqueo tremendo y tenía un mal carácter y tenía un mal carácter no puedo explicar qué mal carácter bueno ya me pasan para ir a una camilla o una silla rueda de esa parte no me acuerdo caminando o sea bien llego ahí me puesta en una cama me mueve a apretar el cinturón y aquí siento pues porque ese cinturón me lo apretaban me lo apretaban me lo apretaban y aquella doctora me siente porque había que hacer eso no sé para intensificar la dinámica porque ya estaba muy dilatada y entonces era necesario que tuvieran las controlaciones necesarias para poder parir aclarar que yo no había roto fuente mi mamá este después mi mamá me tenía nerviosa yo estaba con un mal carácter horrible porque entonces mi mamá que se me porque había había que usar la subuco porque les cuento que yo cuando salí embarazada nosotros teníamos esperanza de que no hubiera no había covid no había covid en el momento que yo iba a parir pero hubo una feoleada en diciembre que salí embarazada en agosto y en ese momento estaba supuestamente todo bien hasta diciembre todo bien en enero una feoleada y aunque a mi en marzo no me tocó el covid más malo o tan malo como hubo después si ya estábamos en esa fase del covid entonces era con la subuco y mi mamá que se me quitara el la subuco la enfermera venía a reañar y yo estaba estresada y yo mami déjame tranquila que si me sentía mal que si no se o cosas yo estaba así como así como que así y en eso estaba como limpia y ese tipo de cosas porque es que me dolía mucho 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 y llevaba 12 horas con ese dolor le digo algo así ay me estoy haciendo pipi entonces me ponen una cuña pero no logra hacer nada me suben para otra camilla otro cuarto un cuartito donde había una camilla ahí mismo cerca y ponen a que me rompan la fuente igual ponen a otra persona que no se si no un estudiante o yo no se lo que era que lo hace mal también no logra romperme la fuente entonces fui al experimento y entonces la doctora procede a hacer esa gestación recuerdo que lo más así que me pasó porque saben que hay mujeres que se hacen el dos que se tiran gas esas cosas yo me oriné le oriné la cara al doctor que por suerte como estábamos en COVID he tenido una careta aunque aconsejo que siempre usen careta en ese tipo de cosas o no sé si se usa aunque ese doctor no se lo merece porque esa mujer me maltrato que ustedes no se imaginan porque bueno yo inexperta asustada con dolor por horas ella me decía algo así como que me acuerdo que me dijo algo como que si no te pones para esto te voy a bajar de aquí de la camilla o acabas de hacer esto y a cosas muy feo no sé o sea cosas horrendas entonces ha pasado que yo estaba empujando mal porque yo tenía que empujar pero empujaba como haciendo sonido como algo así y tampoco me explicaba nada lo único me decía estás empujando mal te estás portando mal te voy a bajar no sé qué puedo pero había una amistad de mi mamá que fue la doctora que me hizo el parto a mí y a a mi hermano la mejor persona del universo Olga Mirta Casalí se llama ella muchos besitos para Olga Mirta la quiero mucho y ella llega fue un ángel que llega a mi vida en ese momento me acuerdo que llegó así como por al lado y me dice a ver Sofía tranquilízate yo me acuerdo que le dije me voy a desmayar y ella me dijo no te vas a desmayar me dijo tienes que coger y pujar en el momento que te viene la contradicción y respirar en el otro momento respirar profundo porque al menos te quedas sin el signo y no hagas sonidos si nada más que haces el 1 ese pues entonces estás perdiendo algo que se empujaron como cuando uno va a hacer el 2 pero sin hacer ningún tipo de sonido bueno yo estaba poniendo tan mal y tan fuerte que a mi se me reventaron los vasitos de los párpados así que ya ustedes sin más eso te tienen que pasar para otro salóncitos que quedan ahí mismo para que paras bajo voy caminando yo ahí no veía nada sé que estaba mi mamá sé que había un médico pero yo no sabía nada de mi vida y bueno me pasa por ese salóncitos y ahí estaba entonces el médico que me iba a hacer el parto que se llama César les voy a dejar aquí una foto esa persona fue súper buena conmigo creo que era incluso un residente pero es un momento que se me está quemando algo en la taza se me está quemando algo en la taza ya llegué esa persona era es que también hay olor a café que es rico tienen que invitarme un café tengo una gente que no va a estar entonces esa persona era súper buena ya ahí tuve que hacer como decir hice dos pujos nada más y no sé dame me acuerdo que cuando yo sentí que salió la cabeza así hice como un movimiento y me regañaron porque esas cosas no se pueden hacer ustedes tranquilitas y se quedan ahí no se muevan ni nada yo me asusté mucho en ese momento ya nace en ese momento la sensación que sentí fue de alivio yo les puedo decir que no se sientan mal esto es muy importante si ustedes no lloran si no sucede esa magia que ustedes creen yo se los había comentado en un video si no se sienten que en ese momento están con el amor de su vida porque es que la magia que te brindan en las películas no es así la magia esa de mamá hijo existe en cada mujer diferente así que usted no se preocupen que sea lo que sea está pasando ahí como usted reacciona en cuanto a sus emociones es decir si llores o si te fríes o si no haces nada y te quedas así y te hacer nada pues es normal yo recuerdo que sonreí me ponen a Dafne en la barriga y ya ahí si me de repente lo estoy a tocar y de ahí no te digo no parece que estaban esperando que yo fuera hacerlo y ya pero me quedé así feliz mirando pero no lloré no me surgió ese llanto pero sí sentí mucho alivio porque ya no podía más con un dolor más entonces pues ya me llevan a Dafne de ahí me acuerdo que lo que le preguntan los doctores es niña y él me dice como que llevando conmigo me dijo parece que yo le escuchaba en mi cuarto y al lado donde ella lloraba a medida que fue pasando sí me fui emocionando un poco más pero no lloré pero también yo no sé mucho de llorar yo se los había comentado a ustedes si me siguen desde hace tiempo si no suscríbanse ahora mismo ahora mismo que yo no sé de llorar mucho y por lo tanto pues mostré mis emociones como soy yo ahí tienes que esperar a que le piquen el cordón y ahí sale la placenta tienes que verificar la placenta porque yo le tenía un diagnóstico anticonceptivo después de esto a mí me habían hecho la dicotomía si les dije mal el nombre se los identifico aquí siempre que en Cuba sé que en otros lugares hay violencia auténtrica y en el caso de Cuba se considera como parte del proceso del parto porque aquí se considera que se evita el descarro en las mamás y por lo tanto proceden a hacer este procedimiento bueno y a mí me lo hicieron fue muy pequeño te miren toda la procedera te ponen una camilla en la camilla te pasan para un área donde te ponen a tu bebé ahí te ayude a mi mamá ponen a Dafne Dafne está súper chinita súper hinchada así te la tengo te ponen para el área de recuperación tengo que criptar más para recuperación en recuperación es un área que tiene muy grande muchas camas y hay aire acondicionado ahí me dicen a mi bebé que ya viene en puerto como en un gusanito si viene hecho como un gusano lo viste con la ropita que tú trajes les voy a hacer un video si quieren comentar de qué cositas tuve que llevar de Dafne qué mochila preparamos tanto para mí como para ella para la obra del parto entonces ahí me acuerzo en una cama donde no me puedo mover y que tengo que hacer pipis si no me dejan irme de ahí y dándole pecho yo me acuerdo que ahí si tenía un hambre que me estaba muriendo logré hacer pipis antes de las cuatro horas me bajaron para la sala de postparto donde había muchas mujeres era un cubículo extremadamente pequeño de si acaso cuatro metros por seis donde habían seis camas aquí como doce camas y había un baño para el público es decir un baño para las doce un baño personal ni nada ese tipo de cosas con dos tazas y dos tuyos y dos lavamanos el segundo día y para mí fue una tortura los llantos me tenía protegida o por lo menos eso era lo que yo decía de por qué no podía dormir pero realmente era porque yo tenía otras cosas yo pensaba que era por mi tiene los llantos de los bebés Dafne entonces no se despertaba cada tres horas porque Dafne dormía toda la noche y venía y me la despertaba para colmo mi mamá después ese tipo de ciclo de vida y esa es súper complicado de cada tres horas duerme que se yo no sé ustedes saben o si no saben ya vamos a ver yo se hubiera va a dormir diez minutos al otro día logré descansar y era una amistad y me acuerdo que estaba con Dafne dándole peso y le dije Daniela aguanta que está ahora me siento muy mal y Daniela acogada y me dice está muy pálido entonces estaba pero coge llamo a la enfermera la enfermera me toma la presión llamo al médico yo escucho que mi mamá dice no tenía chiste como cuando el médico se siente a conversar con mi médico tienes que comer tienes que caminar tienes que todo ese tipo de cosas porque estás débil porque es normal yo realmente le digo señores yo me quería ir de ahí porque él me dijo si no me te puedes ir porque a las 72 horas es que te dan el acta cuando eres parto natural y a los 5 días y a los 5 días que te dan si eres necesaria porque fue parte natural a las 72 horas tenías que salir y me dice si no comes si no esto si sigues sintiéndote mal si todo ese tipo de cosas pues no te vamos a dar el alta y yo realmente tenía tantas pero tantas ganas de irme para mi casa que yo hubiera ahí fingido lo que tenía que fingir yo no es que tampoco estuviera tan grave pero yo sí me sentía extraña en la palabra me sentía rara y mal pero yo me quería ir para mi casa yo además le creía pensaba que simplemente lo que yo tenía era normal cansancio de todo esos días de la vida nueva que estaba empezando y todo ese tipo de cosas otro día coge mi taz y me bajó de casa el primer día pero bueno dicen que eso es normal yo me puse muy mal y lloré todas esas cosas pero dicen que eso es normal ese día cuando salí por allá atrás pues entonces estaba Douglas me acuerdo que nos colocamos al carro y Douglas cuando la vio dijo ay es tan pequeñita y entonces ahí fue donde me he puesto la diferencia que tenemos entre las madres y los padres porque yo nunca la vi ni tan pequeñita ni tan obesita como lo llegaron a ver él o como lo llegaron a ver las demás personas de la familia y le hallamos a la casa cuando llegamos a la casa viene la doctora del consultorio médico y esa persona me tenía que dar seguimiento y ay yo soy yo me sentía rara pero me sentía normal cansada dormita así cuando me despierto el otro día día 5 tenía febrícola de 37 y medio yo soy muy 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 nerviosa con esas cosas médicas y muy muy hipocostriaca pero estaba tratando de calmarme pero así le decía Dula Dula es medio 37 y medio no es normal yo no soy de la idea de que cada vez una persona me dice 37 y medio no es que no importa pero es que mi cuerpo te está dando una señal porque las temperaturas de las personas no son 37 y medio y entra ya viene la enfermera y me dice a la casa que no que era normal y a veces los post partos pasaban este tipo de cosas y obviamente me daban fiebre o se mantenía pues entonces tenía que ir a buscar ayuda al médico entonces pues ya por la noche me dio 38 llamo a la doctora la doctora me dice que vamos a esperar otro día porque yo estaba en mi sexto día y todavía en el sexto día ese tipo de cosas que le he dormido después por otro día volví a hacer lo mismo 37 y medio y a las 7 de la noche 38 a las 8 nos fuimos para el hospital además cuando me estaba bañando ese mismo día en el baño me sentí crack como que se me reventó la vida y eran que se habían reventado los puntos entonces ya fuimos para el hospital cuando era el hospital todavía tenía 38 incluso creo que 38 y medio y me empezaron a hacer una serie de pruebas análisis ultrasonido para ver si me habían quedado reto me revisan en la herida y obviamente tenía la herida infectada me hacen una serie de análisis y me ponen en un lugar yo dije que me tenían que dejar con Dafne ese tema era complicado aquí todo el tema del COVID pero es que yo estaba funcional yo estaba fuerte y yo podía y además a mí me van a poner el uso de estos medicamentos en mi oral yo no quería que Dafne perdiera la posibilidad del pecho ahí me ubican en un lugar que es donde ponen a muchas mamás después de haber pasado por cuidados especiales que es como intensivos ese día me creo que lloré mucho porque yo no me pude despedir de Dulas él fue a buscarme agua y ya me subieron sin que él hubiera llegado así que estaba ahí con mi mamá y me subieron y yo no me pude nunca despedir de él y yo entonces que pensaba que si yo me moría no me iba a poder despedir de él y todo ese tipo de cosas los análisis los análisis dieron positivo a una bacteria no sabían que bacteria no sé si se había no sabían ellos era en el salón o era por mal acción pero tenía una bacteria en los bloquios y los bloquios son de la sangre que uno suelta del útero después de haber parido y en la herida la herida llevaba cura y bueno para el tema de los bloques llevaba arterióticos entonces me dicen que tenía como decir eso era un asexo algo así y que bueno tenía que quedarme ahí pero que al quinto día como no era tan es decir hasta ese momento yo estuve hasta el quinto día cuando salen los resultados me dicen que eso era peligroso y que podía generalizarse en todo el cuerpo yo tenía el leocorama bastante alto y que por lo tanto tenía que esperar al séptimo día que era el día que terminaba el tratamiento yo les decía la verdad yo estaba asustada pero también estaba asustada porque les expliqué que estaba más tiempo COVID y Dafne estaba ahí y Dafne estaba a riesgo de coger el COVID ahí entonces ya coge y pasa los 7 días en los 7 días yo no hice más fiebre las curas al principio no dolían después dolieron mucho bueno después de esa gran cura pues entonces mejora mucho mi dolor y mi ardor y todo lo que estaba sintiendo me acuerdo que tuve que dar yo porque en el hospital no había yo ustedes saben la situación que hay en Cuba con los tratamientos que es lamentable el séptimo día me dicen que no me puedo ir porque después del séptimo día hay que valorar 72 horas a ver si les alineas un efecto de verdad aquí voy a decir algo yo estaba muy molesta porque a mí no me hicieron un antibiograma y si al séptimo día no me decían que ese antibiograma había hecho el error era de ellos el antibiograma es un análisis que se hace para saber si el antibiótico que te están poniendo es el antibiótico de verdad que te hace falta a mí nunca me hicieron eso me hicieron ese antibiótico y ya ¿por qué? porque no hay láminas o por 20.000 cosas más que tú no lo sabes ahora mismo ni yo tampoco lo sabía en ese momento yo cogí y le dije mamá yo me voy para mi casa desde no hasta el antibiograma en nuestro hospital allá hay COVID ya habían cerrado un cubículo o dos cubículos que más habían cerrado porque había COVID adentro y yo no me imagino tener que estar 14 días más con un bebé ahí porque cerraron mi cubículo ni tampoco que cogí ese COVID y entonces me dije al doctor si me voy tengo que primero con el dos te vas y eso es jugador y yo realmente les digo que no está bien no se vayan de donde ustedes se encuentren nada de mis disciplinas pero realmente yo consideré que era lo correcto y lo considero todavía en ese momento porque mi nene no podía comer COVID porque yo no quería estar un día más ahí porque yo no podía dormir porque yo no podía comer bien nada yo no quería estar más ahí ya me vine para mi casa pues nada ya después esos días me dieron seguimiento por el consultorio y hasta el sol de hoy pues no había más problema pero les cuento que fueron dos experiencias muy muy complicadas porque aunque pareciera una bobería yo estaba muy asustada además yo hablaba con un médico a mi también y me decían que este tipo de cosas si se podían complicar si se podían hacer si se podían generalizadas y me tenían cosas y me tenían mucho miedo las cosas que en el post los embarazos son muy delicadas así que si tienen fiebre dolor de cabeza cualquier sintoma que no sea que sea fuera de lo común que tú te sientas enferma ve y atiéndete que es súper peligroso y puede traer consigo la muerte de la mamá te lo digo porque yo vi muchos casos de muchas situaciones muy graves y muchas situaciones muy tristes así que les aconsejo que cualquier situación que ustedes se sientan acoged al médico ya se acabó el video espero que les haya gustado ya lo voy a visitar dentro de un ratito espero que el videito de hoy les haya gustado y espero que el videito de hoy les haya gustado que se suscriban que compartan y que aprieten la campanita para recibir más notificaciones además de eso les quiero comentar que si quieren que les hagan más story time me lo comenten todo lo que ustedes quieren que yo les haga me lo comenten que me sigan en todas mis redes y que nos vemos chau 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 chau